Cuando se ponga a la gente de aquí, está un gancho para los representantes. Muy bien, pero como todos ustedes, no hay más más... ...y los ponen a prueba. ...y los ponen a prueba. ...y los ponen al marco. Ahí están 5 por 4. ...y el espacio de Aidegón. ...y el portero. ¡No puede! ¡En serio vuelo con la pelota de García! ¡Vamos! ¡Ainiti contra Garpa! ¡Ainiti! ¡Tarpa! ¡Una buena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores! Muchísimas gracias.